Hola, gracias por estar aquí. Si estás viendo este mensaje es que necesitas de escucharlo, necesitas verlo, necesitas entenderlo y aprenderlo. Aprende acerca de las energías negativas, personas que te roban tu vida, personas que te roban tu esencia, personas que son vampiros energéticos, personas que te dan mala suerte, simplemente con su forma de pensar, de ser. Algunas de estas personas lo hacen inconscientemente, otras lo hacen conscientemente. Hay personas que te roban tus sueños, la esperanza de vivir, la esperanza, el deseo de crecer y también te eliminan la posibilidad de tener un mejor futuro. Personas que te quitan el deseo de aprender, que te quitan los caminos y te cierran las puertas. Personas que se quejan todo el tiempo, personas que realmente no ven un futuro en ellos ni en ti. Personas que les encanta quejarse, que les encanta que le tengan lástima. Personas que les encantan verte a ti sufrir y llorar, porque eso les satisface, porque tienen energías bajas. El consejo es, aléjate de este tipo de personas y empieza a crecer la resistencia.